Bien, muy buenas Peñita, ¿qué tal estáis? Espero que estéis de lujo y lo primero de todo, muchas gracias a todos por el apoyo que le habéis dado a mi último vídeo de la primera nuclear de España con el chachink, con la bolsa de dinero, el arma esta nueva de Black Ops 4, ¿vale? Un suscriptor se sacó la nuclear, se la subí al canal y la verdad que he tenido un montón de apoyo y en ese vídeo dije que si tenía más de 500 likes, pues iba yo a intentar sacarme una nuclear con un arma de cuerpo a cuerpo ya que es una cosa que nunca me planteo hacer. Yo mi finalidad es ir a por cuafi, ya por jugadas rápidas y demás, no es ir jugando con calma a por nucleares y nada, desde que vi que ese vídeo tiene tanto apoyo, ¿vale? Desde que llegamos a los 500 likes que propuse, pues estoy intentando sacármela, a ver, lo he intentado un par de veces y aquí os voy a dejar el primer intento más o menos factible de una nuclear, ¿no? Intento factible, quiero decir por qué intento sacármela pero no me la saco, ¿vale? Si no en el título habría puesto bomba de nuclear o alguna historia de esas. Así que nada chicos, si queréis más contenido de este, dejarle un like a este vídeo, a ver si conseguimos que tenga tanto apoyo como el otro, que está difícil, pero vamos a ver si lo conseguimos. Y bueno, vamos a empezar ya a comentar la partidita, ¿vale? La clase que llevamos en esta partida es la de la pistola con el mota-agente del cuchillo táctico, luego respecto a las ventajas, lo único que llevamos así, solamente llevamos 3 ventajas, no tenemos mucho más hueco para llevar más ventajas. Y llevamos el arrollador para ir corriendo de pie con el tomajón en la mano, llevamos el ingeniero que viene de lujo para ver dónde están las minas, los perros, los pinchos y todo esto. Y luego en último lugar creo que llevamos silencio mortal, que así los sensores tácticos de la gente no nos detectan con tanta facilidad. Y bueno, creo que a partir de ahora ya todas las bajas que vais a ver son de la racha, ¿vale? Os explico un poco mi modo de juego, mi modo de juego es lo que yo siempre digo, lo que yo dije en el otro vídeo, ¿vale? En el otro vídeo, por si alguien no lo ha visto, lo dejo en la descripción, para sacarse una nuclear a Nafin, yo considero que hay que jugar táctico, ¿no? Evidentemente puedes jugar yendo a saco y puedes sacártela, pero es muy difícil, ¿no? Pues en el otro vídeo hay un modo de juego táctico, un modo de juego en el cual una persona está en un respawn, intenta no meterse en el respawn contrario, no meterse hasta la cocina, ¿vale? Sí que cambia de respawn de vez en cuando, pero no se mete en el follón. Y eso es, eso es, eso es la habilidad, ¿no? Eso, así es como se saca una nuclear a Nafin, ¿por qué? Pensad que estamos jugando con Tomahawk y con armas de cuerpo a cuerpo, ¿no? Con armas de acuchillar. Así que eso es lo que habría que hacer en regla general. Yo estoy viendo que ahora mismo tengo tres personas por ahí, por el mapa, que lo he visto en el punto, y yo me meto a fondo con el cuchillo y fuera, ¿sabes? Y este va a ser mi proceso para sacarme una nuclear. ¿Cuál va a ser el proceso? Pues va a ser empezar a jugar a tope, que es como yo juego, ¿vale? Empezar a jugar a tope cuando lleve, cuando me salte la medalla de 15 de inexorable, de 15 bajas, pues diré, coño, porque ahí suele ser cuando de normal me doy cuenta. Por cierto, habéis visto el campero ese del fondo, ¿no? Que me acaba de disparar. Atentos a ese campero, ya veréis luego lo que me pasa con él. Pues bueno, cuando me salte la medalla de 15 bajas, de 10, ya pues intentaré ir un poquito más táctico. Eso va a ser lo que tengo pensado en mente, que en este vídeo cometo un error y ahora luego diré cuál es. Pues, estaba diciendo algo, pero he perdido el hilo de lo que estaba diciendo, así que voy a seguir por la partida, ¿vale? Estáis viendo que estoy en el medio. A este creo que lo mato, ahora creo que mato a una pistola, ¿vale? Porque ya os digo que no estoy intentando, o sea, estoy intentando sacarme la nuclear, pero cuando ya llevo una racha elevada. Yo en principio voy a sacarme kuafi, ¿vale? Antes, por ejemplo, cuando iba en racha grande, pues yo iba, seguía yendo a saco, ¿vale? Sin en ningún momento plantearme sacarme una nuclear. Y voy a ponerme, eh, voy a ponerme esta, este, este especialista porque me parece una barbaridad, ¿vale? Así puedo aprovechar también para intentar sacarme una kuafi mientras me saco la nuclear. Que bueno, que luego también me salen las kuafi sin el especialista este, tirados al suelo. Pero bueno, la cuestión yo creo que con este me manejo muy bien y voy a tener una gran ventaja. Y nada, aquí estoy viendo ya que estoy jugando un poquito más táctico, pero no por la nuclear. Simplemente porque estoy viendo que estoy en el respawn y está todo el mundo por ahí. Y estaba esperando el momento de que me salieran todos para liarla. Por cierto, mirad ahí ahora, que tomajón más bonito le pego. Y a este le doy, no me acuerdo. Ay, no le doy, qué lástima. Pero bueno, ha estado bien, ya estoy viendo. Voy de un respawn a otro, me meto, limpio de lo que puedo, me voy. Limpio de lo que puedo, me voy. Y se ha visto que me ha detectado y digo, oye, vámonos, vámonos, vámonos. Y vamos otra vez a pillarles la espalda. La verdad es que en esta partida tuve una oportunidad muy buena de sacarme la nuclear. Por cierto, ahora me salta la medalla de Inesorable y digo, coño, eh, paciencia. Y digo, eh, yep, yep, yep. Esa bajita, no sabéis. Cuando vi Inesorable y hice esa baja, dije, menos mal. Menos mal que me he librado. Pero es que claro, ahora tengo otro tipo ahí arriba, como veis, y... Pum. Mente fría, calma. Racha de 17 llevo ahora mismo. Y os acordáis del campero que estaba antes en el fondo del mapa, ¿no? Pues ahora cuando pase lo que va a pasar, os voy a explicar uno de mis defectos a la hora de jugar a Knife. ¿Vale? Os lo voy a explicar detenidamente. Por cierto, por si no os habéis dado cuenta, llevo UAV de respuesta y UAV normal. ¿Por qué? Porque se sacan muy rápido y vienen de lujo para nuclear. Vale, ahí veis que he visto el punto al final. ¿Y cuál es el punto? Pues es el campero de antes. Lo he visto y he ido a matarlo. He ido a matarlo, ¿por qué? Porque soy un ansiao. Soy un ansiao. Y ya lo había matado antes, con un tomahawk lejano. Por si no os acordáis, podéis tirar un poquito el vídeo para atrás. Y ya lo he intentado matar otra vez. Y eso es lo que me ha costado no sacarme, no la nuclear, pero no poder avanzar por lo menos a una rachita de 20. Yo creo que si me hubiera quedado en el lado de la derecha, me la habría sacado tranquilamente. Me hubiera quedado por ahí. Me la habría sacado sobrado. Es más, mirad, aún quedan 5 minutos de partida. Ya llevaba racha de 17, 18, no sé exactamente de cuándo. Y yo me notaba bastante seguro lanzando tomahawk y acuchillando a la gente. Me notaba bastante seguro. Sobre todo lanzando hachas, que eso es muy importante. Bueno, ahora ya la partida simplemente es reventar por reventar. Pero quiero que veáis mi primer intento de nuclear después de lo que dije de que me la voy a sacar. Ya les digo que ahora estos días he estado trabajando mucho y no he tenido tiempo para intentarlo. Solamente he tenido una horita, dos horitas como mucho al día. Y esto es mañana, ya libro y pasado y pasado y pasado. Y tengo 4 o 5 días seguidos liberando, así que lo voy a intentar a tope. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta también que no llevo el sensor acústico. No sé por qué no me siento cómodo con el sensor acústico. Me gusta mucho, me gusta mucho y lo veo muy necesario para las nucleares. Pero no me acaba de convencer. O sea, yo voy más seguro cuando no voy a sacármelo que cuando voy. Yo lo que hago es aprieto el botón de Start, perdón, aprieto el botón de Select y cuando aprieto el botón de Select aprieto R1. Y entonces al hacer eso me sale el mapa del... me sale el mapa. Y yo simplemente con ver el mapa y ver la posición de mis amigos, más o menos me puedo hacer una idea de por dónde están los enemigos. Y eso es lo que hago yo para detectar dónde está la gente. Así que voy a defender totalmente del sensor acústico y voy a ir con la carga de equipamiento para que se me carguen más rápido los tomajaus. Que creo que me hacen mucha más falta. Y bueno, que lo que iba a decir antes era respecto a mi forma de juego. Mi forma de juego, como habéis visto señores, es que soy un ansiado, ¿no? Llevaba una racha de 17, 18, no sé de cuánto era. Estaba aquí justo en este lado y podría haberme aguantado por ahí a que me fueran entrando poco a poco, que los iba viendo con el UAV casi constante que tenía. Podría haberme esperado e ir matándolos poco a poco. Este es el perrete que me ha matado. Y nada, y sacármela, pues lo que pasa es eso que soy un ansiado señores. Veo un tipo en un sitio y mi mente automáticamente, ¿vale? Mi mente ha visto muchas nucleares, ha visto muchas cosas. Y yo siempre pienso que cuando quieres hacer algo, si lo haces de una forma mucho más difícil, vas a ser mucho más épico. Y mi mente siempre piensa en la epicidad. Y es que ya me sale automático. Aunque en ese momento no haya pensado en, wow, voy a sacarme una nuclear súper épica. Yo veo algo de hacer súper difícil, aunque lleve racha de 25 como me ha pasado. En Black Ops 2, por ejemplo, me ha pasado muchas veces, o en Black Ops 3, de llevar racha de 25, de 24, de 26. Y ver cuatro personas en un sitio y mi mente automáticamente, ¿vale? Aunque piense que lo estoy haciendo mal, mi mente automáticamente piensa, joder. Y si ahora, con la pedazo de racha de partida que te has hecho, yendo a saco, coges y te metes ahí en el respawn, que hay cuatro, y te sacas un aquafit. Y salta la nuclear, ¿qué? O si te sacan la nuclear y te has sacado una partida que te la has sacado en tres minutos con el tomajao y hay un aquafit por medio, ¿qué? Pues mi mente siempre piensa en eso. En hacer las cosas de una manera muy épica para intentar sorprender al máximo número de personas. Y eso es uno de mis errores, ¿no? Porque para hacer una cosa de estas, tienes que jugar, es que ya estáis viendo mi modo de juego, que es estar ahí todo el rato en el medio del mapa, yendo a fondo y demás. Pues eso es todo el rato continuo, aunque lleve racha grande. Mi error es ese, señores, y a partir de ahora voy a intentar controlarlo, ¿vale? Voy a jugar a saco al principio, va a hacer un principio muy épico. Y cuando lleve rachita de 15, de 10, más o menos, intentar calmarme y hacer un juego más moderado, porque yo creo que me la puedo sacar. Y estaría muy bien que os trajera un par de nucleares al mes. Y yo creo que es muy factible, pues con el saco, como hizo el suscriptor. Con el tomajao, perdón, con el cuchillo, con el pico, con todas las armas que van saliendo de cuerpo a cuerpo. Yo creo que estaría bastante factible. Y bueno, ¿qué más deciros, chicos? Pues la partida ya es lo que estáis viendo. No sé si hay 38 bajas, me hago por ahí, no lo sé exactamente. La partida me acaba por tiempo, que me daba tiempo de sobra para sacarme la nuclear. Y deciros que esta partida la tenía grabada en live, la tenía grabada con mi cara, para que me vierais reaccionar y hablando y demás. Pero yo creo que así es más entretenido y se ve en mejor calidad más que nada, porque al descargarme lo de Twitch, se ve un poquito peor. Y mi reacción, hay muchas veces que estoy callado y yo creo que es aburrido. Aunque sí que subiré algún live, sobre todo si me saco la nuclear. ¿Cómo podéis verlo en live? ¿Cómo podéis ver la partida esta con mi reacción? Pues en mi canal de Twitch, prácticamente todos los días que tengo una horita y media de descanso, hago un directo, ¿vale? Ahora mismo, cuando esté viendo este vídeo, seguramente esté en directo. Así que si queréis, podéis pasaros por la descripción. Lo tenéis aquí abajo, mi canal de Twitch es rey tomajao, tal cual, twitch.tv.com barra rey tomajao. Como mi canal de YouTube, así que me podéis seguir por ahí, ¿vale? Y si tenéis Amazon Prime, os podéis suscribir de manera gratuita, ya que tengo muy poquitos suscriptores y estamos intentando pegarle un poquito de caña. ¿Qué más chicos? Siempre que hago directo en YouTube, siempre que subo un vídeo, todas esas cositas, todo lo aviso por Twitter. Y luego aparte, mi Instagram personal, donde podéis ver un poquito más de mi vida cotidiana. Lo tenéis también por las descripciones, rey tomajao, barra baja, yd. Y poco más, esto ha sido la partidita, espero que os haya gustado. Chicos, pegadle un like si queréis más de eso, suscribiros al canal si queréis ver el único canal de Nighting de España. Y nada, hasta la próxima. Chao.